Johnny Heavy Tams Si te vas, tu decisión es clara Ya no más, lo veo en tu mirada Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragarás Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Y si lo sé, ya no te importa nada Ya te vas, para mí no habrá mañana Y el dolor, quiso que te marcharas Y el amor, en el mar, naufragarás Devuélveme tu amor, la puerta está cerrada No te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama Hablemos en la cama, mi amor Sentimiento V.Q.S. Devuélveme tu amor No te irás, no te irás, ya es de madrugada Devuélveme tu amor, la noche está mojada No te irás, ven y hablemos en la cama No te irás, ven y hablemos en la cama Gracias por ver el video.